Yo soy un socio de Cartotecnica Ores, tengo otro socio, somos dos, y en un momento fue un emprendimiento para fabricar moldes de pan dulce, y fue como un juego, y empezamos a construir una máquina, porque vimos necesidades en el mercado, que hacían falta los moldecitos esos, que se automatizara el sistema, y así empezamos el emprendimiento, el juego, no sé cómo puedo decir, que ahora se transforma en una empresa grande con 50 o 60 empleados. Empezamos en un taller que tenía yo de tornería, muy chiquito, y habíamos hecho un altillo donde ahí construimos la primera máquina, y como te digo, lo hacíamos fuera de hora, en los tiempos que teníamos otro trabajo para poder vivir, y bueno, en los tiempos libres empezamos a construir una máquina que la diseñamos entre los dos, los dos socios, y bueno, ya te digo, era como un juego que después se convirtió en una realidad, en una empresa. Yo trabajaba en una fábrica de pan dulce, y el molde se hacía a mano, y dijimos, bueno, podemos, un día cayó con el emprendimiento este, que podemos hacer una máquina, para hacerlo no a mano, sino con una máquina. Y bueno, de ahí surgió ese emprendimiento, que no pensamos nunca que podía ser tan frutífero, como digamos, pero fue muchas horas el abuelo. La verdad que nosotros venimos de muy abajo los dos, y el poder económico que teníamos era muy poco, empezamos a pedir ayuda, ayuda económica me refiero, y bueno, le hemos pedido a mucha gente, amigos y todo eso, hasta que logramos algún crédito por parte del CFI, que es una entidad que está en Córdoba, que da crédito, actualmente lo está dando, pero con eso no alcanzó, así que tuvimos que pedir a un pariente mío, que en realidad nos prestó un poco de dinero, que en aquel tiempo era muy poco, porque en realidad los emprendimientos se hacen, se empiezan con poco prácticamente. Y bueno, tuvimos la suerte que él entendió el proyecto y nos prestó, ya te digo, no era mucho, pero para un emprendedor es mucha plata, y bueno, después de esa ayuda, cuando empezamos a transitar el camino, los bancos fueron los que nos ayudaron económicamente en todo, pedíamos crédito, cambiamos cheques, corrimos por todos lados, y eso fue la parte económica, digamos. Cuando comenzamos el emprendimiento, la verdad, los errores fueron muchos, errores que no han influido tanto en el proyecto, porque lo superamos todos los días, pero el error más grande fue no pedir asesoramiento a gente que sabe, en la parte tecnológica o en la parte financiera, o en la parte de pedir, cómo pedir plata a los bancos y todo eso, entonces eso nos falta un poco, creíamos que lo sabíamos todo y queríamos hacer todo por cuenta nuestra, sin pedir ayuda técnica, digamos así. Eso fue un error, ¿por qué? Porque nos estiró en el tiempo. Hay procesos que nos llevó un año, cosa que lo podemos haber solucionado en un mes. A un emprendedor le diría que si tiene un proyecto en la mente y que es algo que le gusta, porque le tiene que gustar, si no le gusta y lo hace por obligación o por los motivos solamente económicos, en realidad el proyecto abarca muchas cosas. Y bueno, que estudie bien el producto que va a fabricar, que no se larga a hacer porque sabe que se puede fabricar dulce y leche, va a fabricar dulce y leche. Que estudie un poquito a ver las necesidades de la gente y que produzca algo, no de la forma como lo hacen todos los otros, sino que cambie el paradigma de producción o el paradigma de un servicio que no lo haga como lo hacen todo el mundo, porque eso es fácil. Es como si llevara algo acá adentro uno, porque tener eso, hoy en día uno no le da valor a lo mejor porque ya está grande, pero bueno, le queda para los hijos que van a hacer lo que van a seguir con él. Me encuentro orgulloso de esto porque yo tengo quinto grado. Yo no tengo estudios, pero me han gustado los fierros y bueno, yo trabajé en los miners un tiempo. Después de ahí me fui a trabajar a la fábrica de pan dulce y ahí aprendí mucho, digamos. Yo ya trabajaba por mi cuenta, no era empleado, sino ya trabajaba por mi cuenta. Todos los que quieren hacer un emprendimiento tienen que pensar que tienen que trabajar mucho. Y preguntaba, preguntaba mucho, decía, toca timbre. Nosotros hicimos las máquinas con todo hierro viejo, no teníamos las máquinas para cortar hierro. Pero ahora, qué sé yo, es diferente porque ahora hay máquinas, antes nosotros cortamos la mano, entonces hay mucha probabilidad. Es todo tener la suerte que alguien le pueda dar una mano al emprendedor, ¿me entiendes? O sea los bancos o algún tío o algún pariente que le pueda dar una mano. Los sueños son lindos y si se hacen en realidad mejor. ¡Gracias a todos!